El fotógrafo bien podría pensar que cuando selecciona sus categorías aplica sus propios criterios estéticos, epistemológicos o sociopolíticos. Bien puede creer que producirá imágenes artísticas, científicas o comprometidas políticamente y que la cámara es poco más que una herramienta en su empeño. Sin embargo, sus criterios, aparentemente al margen del aparato, están inscritos en el programa de la cámara de manera aproximada. Wilhelm Flusser nació en Praga el 12 de mayo de 1920. Fue un escritor, filósofo y periodista checo-brasileño nacido en una familia de judíos intelectuales de Checoslovaquia, actualmente República Checa. Vivió por más de tres décadas en Sao Paulo, Brasil, donde se desempeñó como profesor de filosofía de lenguaje, cine y teoría de la comunicación. En 1938, a sus 18 años, comenzó a estudiar filosofía. Tras la ocupación de Praga por los nazis en 1939, Flusser emigró a Londres, junto con su futura esposa Edith Barth. Allí continuó sus estudios en la London School of Economics. En 1940 abandona Inglaterra para irse a Brasil, emigrando junto a la familia de su esposa. Cuando llegó a Rio de Janeiro, se enteró de la muerte de su padre Gustav Flusser, representante en el parlamento del Partido Socialdemócrata. En Brasil, llevó por muchos años una vida dividida entre su trabajo y su creciente interés filosófico. En 1945, después del final de la Segunda Guerra Mundial, Flusser se entera de la muerte de toda su familia en los campos de exterminio nazis. En 1962, es nombrado miembro del Instituto Brasilero de Filosofía y, dos años después, profesor de teoría de la comunicación en la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Fundación AA Penteado, en Sao Paulo. Luego del golpe de Estado, en 1964, contra el presidente Joao Goulart por militares brasileños con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, a Flusser se le hizo cada vez más difícil publicar sus artículos en Brasil. En 1971, abandona este país y viaja a Europa con su esposa. Entre algunas de sus obras más significativas encontramos Lenguaje y Realidad, de 1963, Religiosidad, la literatura y el sentido de la realidad, de 1967, El universo de las imágenes técnicas, de 1985, Gestos, de 1999 y Bodenlos, una autobiografía filosófica de 2007. Estas dos últimas obras se publicaron de forma póstuma. En 1991, es profesor visitante en la Ruar Universitat Bochum, de Alemania, con seminarios sobre la comunicación humana, las estructuras de comunicación y la comunicología como crítica cultural. Ese mismo año, el 27 de noviembre, Willem Flusser muere en un accidente automovilístico en el límite de Alemania con Prusia, lugar donde había nacido y al que quería regresar. Hacia una filosofía de la fotografía es una obra de breve extensión, pero en algunos apartados cobra gran densidad teórica. Es el libro más representativo de su autor. Ha sido publicado en 14 idiomas, convirtiéndose en una referencia ineludible para los estudios sobre los nuevos medios de comunicación y las sociedades de la información. Aunque el libro aparece mucho antes del auge del internet y de la aparición de las redes sociales, es visionario en cuanto a qué predice muy bien los usos, las dinámicas de la imagen, su entronización en el mundo actual y los peligros de la programación tecnológica de la vida por parte de las máquinas. Uno de los planteamientos claves desde el inicio del libro es el hecho de que la cámara como aparato tecnológico determina la mirada y el modo de captura, desdibujando y falseando la noción de libertad tanto en el individuo como en la organización social. Es necesario replantear su uso, que busca alejarse de la predeterminación de su programa y luchar contra toda automatización de quien fotografía. Luther señala que la humanidad ha vivido dos grandes momentos en la historia, la invención de la escritura lineal y la invención de las imágenes técnicas. Las imágenes técnicas empiezan a reestructurar la realidad hasta fomentar una especie de idolatría. Estas últimas empiezan a reestructurar la realidad humanidad hasta fomentar una especie de idolatría. No presentan el mundo, lo representan. El hombro se olvida de que produce imágenes a fin de encontrar su camino en el mundo. Ahora trata de encontrarlo en estas. Ya no descifra sus propias imágenes, sino que vive en función de ellas. La imaginación se ha vuelto alucinación. Con la invención de la escritura, dice el autor, el tiempo circular de la magia sufre un ordenamiento lineal. Se rompen los elementos de la imagen y se empieza a alinearlos. Aparece la conciencia histórica y la historia. Ambos tipos de conciencia, la histórica y la mágica, entran en disputa. La escritura da paso a la conceptualización, a una abstracción que se aleja del mundo, que intenta dar cuenta de las imágenes. La relación de la imagen y el texto es dialéctica, no exenta de problemas y se puede rastrear a modo de ejemplo en la religión, pero ambas esferas se contaminan mutuamente. La finalidad de los textos para explicar las imágenes se vuelve problemática, porque se ensancha la interposición. Los textos hacen ininteligible la imagen. Paulatinamente se buscan y se leen los textos para abordar la realidad y sus imágenes. Flusser llama a este proceso una textolatría, a la manera del cristianismo o el marxismo. La persona experimenta, conoce y evalúa el mundo en función de textos canónicos, ordenadores. Todo esto conlleva a una especie de desencantamiento, de conceptualización ardua, la cual se acentuaba en el siglo XIX hasta que apareció la imagen técnica, la fotografía, para posibilitar lo imaginable, es decir, la capacidad de crear imágenes en los textos, colmarlos nuevamente de magia y ayudar a superar la crisis. El autor llama imagen técnica a la producida por un aparato tecnológico y señala que la ciencia, como texto aplicado, origina tales artefactos. Las imágenes tradicionales hechas a mano pertenecen a un primer grado de abstracción del mundo concreto. En cambio, las de tipo técnico estarían en un tercer grado, porque surgen de textos técnicos, los cuales se han tomado de las imágenes y estas a su vez representan abstracciones del mundo real. El autor llama las imágenes tradicionales prehistóricas, que significan fenómenos, y a las técnicas hechas con cámaras poshistóricas, que significan conceptos. Esta distinción es necesaria para abordar el mundo de las imágenes ontológicamente hablando. Schluzer aquí plantea una prevención y es la correspondencia fácil que se efectúa entre el mundo y la imagen técnica, sin tener en cuenta las mediaciones que existen en ese proceso tan automático. Ello es un primer momento para tener cuidado y examinarlo más a fondo, porque solo en apariencia se nos presenta como objetivo. La objetividad de una imagen técnica es una ilusión, advierte el autor. No son propiamente productos del mundo externo. Paradójicamente, según Schluzer, hay una relación más directa de la persona que elabora una imagen tradicional, la realidad y sus procesos mentales. Pero en la imagen técnica hay un mediador que necesita ser revisado y este es el aparato tecnológico, la llamada caja negra. El carácter de este objeto, su elaboración, su programación, es fundamental para ser reflexionado y allí radica la función de la verdadera crítica, la de demostrar cuándo, dónde y cómo el hombre trata de dominar los aparatos y cómo prevalecen los aparatos en contra de estos esfuerzos de dominación. Flusser llama la atención sobre la fascinación mágica propia de las imágenes técnicas y cómo ello es visible en todas partes, el modo en que experimentamos, conocemos y evaluamos todo en función de ellas y a su vez el modo en que actuamos en su función. Menciona también que esta fascinación puede ser más poderosa que las imágenes antiguas legadas por culturas ancestrales, porque éstas pretendían cambiar el mundo exterior, mientras que las de tipo técnico pretenden transformar nuestros conceptos del mundo exterior. Nada puede resistir a la atracción centrípeta de las imágenes técnicas, ni los actos artísticos, científicos o políticos que no se dirigen a la imagen técnica, ni las acciones comunes que no quieren ser fotografiadas, filmadas o grabadas en video. Todo desea desembocar en esta memoria eterna y llegar a ser eternamente reproducible allí. Posteriormente, el autor reflexiona sobre algunas categorías tradicionales para abordar el mundo del trabajo y la industria, como la de tipo marxista, y adelanta una tesis que actualmente es casi incontrovertible, la importancia que cobre el mundo de la información y la manera en que los aparatos tecnológicos la crea, la procesa y la difunde. Esto de alguna manera está relacionado, según Flusser, con el hecho de que un aparato como la cámara posee muchas formas de trabajar con la imagen, pero aparece cierto estándar en las obras producidas. Se genera información repetitiva que no contiene mayor interés. En cuanto al caso de quien toma las fotografías, Flusser señala que esta puede concebirse como un funcionario con respecto a la cámara, al aparato. La cámara aparentemente es manejada por quien fotografía, pero ocurre al contrario. El artefacto determina con sus categorías y modo de programación las posibilidades del fotógrafo, le da una libertad que es solo aparente. Flusser señala entonces que el fotógrafo deberá ser capaz de concebir lo que entiende por arte, ciencia y política, dada la sujeción de los nuevos tiempos al predominio de las máquinas y a su reestructuración de la vida. Posteriormente, el autor expresa que el hecho de considerar a la fotografía como una simple muestra elegida del mundo exterior es muy limitado, dado que la importancia crucial está en los programas contenidos en la cámara, sus posibilidades y determinaciones. En suma, el mundo no se ve a través de las fotografías, porque estas son más bien conceptos programados, son discursos que han sido trascodificados en situaciones simbólicas. Otra de las ideas más constantes en el libro de Flusser es la retroalimentación que se efectúa entre la cámara y quien la manipula. La cámara codifica los conceptos contenidos en su programa en y a través de las fotografías, las cuales intentan entonces programar a la sociedad como un mecanismo retroalimentador cuyo fin es el futuro mejoramiento del programa. Cuando la crítica fotográfica logra comprender estas dos intenciones contenidas en cada fotografía, puede considerarse que el mensaje fotográfico ha sido descifrado. Flusser es enfático en señalar que la crítica a la fotografía debe tener siempre en cuenta el canal de distribución de las mismas, lo cual clasifica y determina su carácter. Esto ayuda a decodificar la foto, la función y el significado que le ha sido dado. Si proviene de un canal que se dice ser político, artístico, científico, los cuales masifican discursos específicos ya programados. Si no se reflexiona sobre estos procesos de manera crítica, entonces no podemos interferir en el automatismo que retroalimenta los programas de los aparatos y que luego ayudarán a su vez a reprogramar a la sociedad. La consigna es problematizar este círculo de consumo en el que la pasividad y la creciente simplicidad nos hacen proclives a la manipulación, todo lo cual define a la llamada sociedad postindustrial. Esto desemboca en la elaboración incansable de fotografías que no informan, predecibles, que son pastiches de otras, fotos redundantes en las cuales quien fotografía lo hace a la manera de un rogadicto sin control que ya no puede ver el mundo si no lo hace a través de su cámara, las categorías y las opciones que esta contiene. No trasciende su cámara sino que esta lo devora, lo hace su esclavo. Y estas fotografías redundantes se reemplazan y se sobreponen, pero realmente no hayamos un atisbo de diferencia o revelación que sepa romper ese esquema banal de programaciones continuas y prefabricadas. El reto entonces de la persona preocupada por un ejercicio más profundo en fotografía es oponerse a ese ritmo tedioso e insípido en la elaboración y difusión de imágenes sin trascendencia y crear verdaderas fotografías informativas. Fluser señala también que nuestras sociedades contemporáneas se vuelcan a la imagen antes que a los textos, lo cual puede suscitar una especie de analfabetismo donde es imposible pensar a partir de conceptos y decodificar más acertadamente lo que pretenden transmitir las imágenes. Antes que la explicación profunda de las cosas, las personas prefieren apoyarse en la fotografía, la cual libera de la necesidad de un pensamiento conceptual, explicativo y por tanto hacen necesaria la búsqueda de las causas y los efectos. De hecho, las fotografías se han convertido en modelos para la conducta de sus receptores, quienes ahora reaccionan de una manera ritualizada a los mensajes contenidos en las fotografías. Nos hemos acostumbrado a la contaminación visual y esta penetra a través de nuestros ojos y de nuestra conciencia hasta las regiones subliminales sin que de hecho nos demos cuenta. No obstante, la contaminación visual funciona en esas regiones y programa nuestra conducta. El universo fotográfico o para ese caso cualquier universo de aparatos transforma al hombre y a la sociedad en autómatas. Kluzer dice que este automatismo puede observarse en múltiples esferas de la vida cotidiana y peor aún en los procesos del pensamiento, en los textos científicos, en la poesía, en la composición musical, en la arquitectura y en los sistemas políticos. Por lo tanto, es necesario un sentido crítico capaz de analizar la reestructuración de la experiencia, del conocimiento, de la evaluación y de la acción a fin de poder ver cómo ha llegado a estar compuesta de un mosaico de elementos claros y distintos y a fin de buscar y descubrir estos elementos en todos los fenómenos de nuestra cultura. En estos requerimientos para analizar la fotografía, los aparatos y las máquinas, Kluzer señala que si bien es válido desentrañar las intenciones del mercado, la publicidad, de los controladores de la industria y la necesidad de crear consumos y obtener ganancias materiales, no es menos importante examinar la misma automatización detrás de los aparatos y artefactos que se nos ofrecen para regular la vida y efectuar labores como la de tomar fotografías. Podemos observar cómo nuestros valores empezaron a desplazarse de las cosas a la información, cómo nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y acciones empezaron a asumir la estructura de autómatas. Nos damos cuenta de que vivir significa alimentar aparatos y ser alimentados por ellos. En pocas palabras, podemos ver cómo todo lo que nos rodea se está volviendo absurdo. ¿Dónde queda entonces un espacio para la libertad humana? Kluzer apunta que los llamados fotógrafos experimentales son quienes sospechan la importancia de buscar nuevos caminos, abordajes y planteamientos para la imagen. Son conscientes de que ésta, el aparato, el programa y la información constituyen sus problemas básicos y de que deben luchar contra las predeterminaciones hacia una búsqueda de libertad en medio de una tiranía de la tecnología. El filósofo concluye entonces mencionando que el deber de una filosofía de la fotografía consiste en demostrar que la libertad y la autonomía están en entredicho en un mundo que pretende someter de incontables formas amparadas en la ciencia toda labor y oficio, como el de la fotografía. La tarea de una filosofía de la fotografía consiste en analizar la posibilidad de la libertad en un mundo dominado por los aparatos, en discurrir cómo es posible dar significado a la vida humana en presencia de la accidental necesidad de la muerte. Necesitamos una filosofía así porque representa la última forma de revolución que todavía es accesible para nosotros. ¡Suscríbete al canal!